Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la Tom y Jerry y vamos a darle de apuesta máxima amigos vamos a empezar con 1800 y a ver si aquí logramos amigos sacar al Tom o sacar al Jerry espero que nos vaya bien la última vez que jugamos en esta por cierto soltó un buen premio amigos soltó todo el premio de la línea de arriba así que vamos a ver el día de hoy como nos va espero que si suelte algo bueno naranjita 300 pesos bastante bien amigos el bono se está de 400 pero para que lo suelte tienen que estar las cuatro luces prendidas así que no creo que me lo llegue a soltar pero pues igual y se va a intentar amigos sale y el coco naranja muy bien amigos otro premio de 300 y se vienen los premios de 60 muy bien campanita mira y me la paga todavía el doble amigos nos la paga de 600 pesos esa campanita una mini cereza a ver la voy a arriesgar amigos del lado derecho ahí está amigos nos llevamos esa cerecita de 300 pesos tenemos 1500 mira nomás con eso recuperamos los 1800 que fue con lo que empezamos así que vamos a seguir con esto vamos a intentar amigos sacar al Tom ya que si saliera algún Jerry amigos si saliera por lo menos yo creo que saldría el de abajo porque no sé en la línea esa que me dio de arriba pues obviamente me soltó el Jerry ese de arriba y ese para que salga está bastante complicado yo creo sale a lo mejor tal vez unas que serán unas 10 veces el de abajo y una vez el de arriba entonces como me acaba de salir ese de arriba pronto no creo que vuelva a salir ese de arriba pero estaría bien que saliera de todos modos 150 y con la cerecita fíjense que en la Frit Cocktail amigos el video anterior a este que le subí se puso bastante bueno amigos apostando de solamente 10 pesitos la tirada logramos hacer ira nomás amigos sale el Tom apostando solamente 10 pesos el tiro amigos logramos hacer un buen premio vamos a ver que nos suelta nos va a pagar con las medianas van a ser 900 pesitos no está nada mal ahí está 900 pesos llegamos a 1680 creo si 1680 vamos perdiendo todavía empezamos con 1800 y pues vamos a ver con cuánto logramos retirarnos el día de hoy cerecita ya arriesgue a doblar una cereza fíjense que se me hace más difícil intentar doblar en esta máquina amigos por eso muchas veces no me arriesgo ahorita la cerecita que arriesgué a doblar si se la gané pero pues no no hay que arriesgar tanto vamos a seguirle dando así amigos y espera que nos suelten los premios quedan 720 se viene el Tom no no alcanzó a llegar amigos le faltó un pequeño empujoncito para alcanzar a llegar al Tom muy bien esa cerecita si me la paga doble 300 pesos ese también me lo paga el doble pero ese nada más son 120 que salga uno de los premios grandes amigos y que me lo pague al doble ese si estaría bien mira nomás amigos segunda vez que me sale el Tom a ver si este ya es el que nos paga con los grandes y amigos salió el de las cerezas no no es justo eso bueno pues nos llevamos 600 pesitos nada más vamos a seguirle estrellita de 60 los 7 es de 60 sandía de 60 no puede ser amigos 3 premios seguidos de 60 y otro más ve nomás van 4 me quedan solamente 180 pesos amigos vamos a ver que nos da aquí otro más de 60 no puede ser amigos dándole esta tirada nos quedamos en ceros y vamos a ver que nos suelta ahí está 300 pesitos muy bien vamos 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 y cerecita a ver un rebote 750 era nomás amigos esa naranja me la pagó en 600 estuvo bien esa tirada una campanita págame las más caras págame las más caras cerecita quedan 450 estamos apostando al máximo empezamos con 1800 ahí está salen los 7 vamos amigos vamos tiene que salir algo bueno mira no quiere no quiere tom ahí está amigos si alcanzó a salir el tom tercero que nos sale a ver si ese ya es el que nos paga con los grandes no amigos otra vez nos paga con los medianos pero bueno son otros 900 ahí está recuperamos 900 de nuevo tenemos 1350 vamos a seguirle 60 pesitos tenemos 750 vamos perdiendo poquito más de mil a ver si logramos recuperar ahorita se viene la estrellita ahí está recuperamos 600 más una cerecita la voy a arriesgar amigos la voy a arriesgar del lado izquierdo esta vez ahí está amigos se la ganamos 300 pesos las dos veces que he arriesgado a doblar la cereza amigos las dos veces se la he logrado ganar naranjita el día de hoy no me ha regalado ni una tirada amigos si hay veces que te regala hasta dos o tres tiradas y ahora no me ha regalado nada sandía amigos ahí está llegamos a 1290 amigos la cosa está media tensa está media entre que va a soltar y no va a soltar nada vamos a ver si conseguimos algo bueno cerecita me dan ganas de arriesgarla de nuevo pero ya se me hace mucho ahí está la campanita ah no el coco vamos ocupamos que salga nuevamente el tom no sé si van como tres veces amigos que ya ha salido pero ocupamos que salga de nuevo ese no alcanza a llegar le falta un empujoncito quedan 210 me bajo otra vez el crédito y sale de 60 vamos con este amigos me quedan 30 pesitos no puede ser amigos a fuerzas tengo que arriesgar a doblar y ahora le estaba dando derecha no ahí está 120 vamos a ver si se arma los 240 ahí está si se armaron le damos otra tirada y sale nuevamente la cereza me la juego del lado derecho otra vez ahí está amigos 300 pesos seguimos 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 no amigos puro premio de 60 me está saliendo no ya no salió último 90 vamos a apretarle a todo parejo ahí está salió por 11 y el jerry y los 7 por 12 pero aún así era nomás no salen nada más 22 pesitos 44 a ver si sale del lado derecho no no salió amigos hasta aquí va a quedar este vídeo no logramos recuperar nada de hecho ni siquiera pudimos prender la siguiente luz amigos para el bonus y aún aún así de que salió varias veces el tom no le pude ganar pues amigos hasta aquí va a quedar este vídeo espero que les haya gustado si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos sin más que decir yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós